¡Suscríbete al canal! Y ya veis este episodio 9 de la octava temporada de la serie de AMC, que es cuando se emite en versión doblada el castellano Nuestro País. Para todos vosotros ya tenéis el análisis del capítulo en la web y sobre todo los comentarios echando humo para discutir sobre a dónde nos llevará la serie creada por Robert Kirkman a partir de ahora. Yo tampoco la he visto todavía, que me he pasado la noche viajando hacia España, Europa, en avión. Estoy muy cansada. Black Panther, la última entrega del universo cinematográfico de Marvel, continúa su imparable escalada de éxitos en cuanto a taquilla se refiere. La cinta ha tenido un segundo fin de semana estelar en cuanto a venta de entradas, manteniéndose fuerte en el primer puesto con una recaudación estimada de unos 108 millones de dólares. Esto hace que Black Panther haya alcanzado el segundo mejor fin de semana para la redundancia, quitando el puesto a Los Vengadores y a Jurassic World. Solo le superan recaudación en este segundo fin de semana el cartel Star Wars Despertar de la Fuerza, que logró 149,2 millones en 2015. De momento y sumando a dos fines de semana, internacionalmente se han embolsado ya 704 millones. Un éxito increíble que aún tampoco he podido ver. ¿Y Luke Skywalker es un hombre casado? ¿Cómo se os queda el cuerpo? A mí fatal que tengo jet lag. Pues sí, este es un aspecto que no conocíamos y que se revela en la novela oficial de Star Wars Los últimos Jedi que está a punto de editarse. Es cierto que los fans que habían devorado el universo expandido ya sabían que Luke estaba casado, pero hace tiempo que sabemos que esta parte ya no pertenece al canon oficial de Star Wars. En la primera página de la versión novela de la cinta, Luke Skywalker sí que aparece como un hombre casado que vivía en esta isla abandonada en la que lo encuentra Rey. No se ha especificado quién es, aunque apuntaría, según la versión conocida, a Mara Jade. ¿Qué fue de ella? ¿Se fue? ¿Mudió? ¿La mató Kylo Ren? El próximo 6 de marzo llegará a las tiendas la novela donde tal vez tengamos las respuestas a todas estas preguntas. Kevin Smith nos ha dado un buen susto y probablemente no queriendo. Resulta que el actor ha sufrido un infarto que de haber esperado más tiempo a la hora de recurrir a los servicios de emergencia podría haberle costado la vida. Ahora está bien, pero él mismo es consciente del riesgo que ha tenido de morir. En una publicación en su Instagram, el director narra lo que le ha ocurrido con su habitual ironía. Apuntando, estaba intentando que la actuación de esta noche fuese mortal, pero seguramente me he pasado de la raya. Deseamos a Kevin que se recupere lo antes posible y que no nos den más sustos como este. Y nos despedimos del Daily Fix de hoy, que me ha costado volver a presentar después de mis largas vacaciones al otro lado del charco. Así que nada, nos volvemos a ver a diario en IGN. Adiós y un saludo para Ecuador. Maravilla de país. 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 Gracias.